Esa es la Biblia que en el cielo, todos se van a encontrar y van a enclamar Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que ha de venir Todo el mundo adora a Jesús porque entendemos que Jesús es el centro de nuestra vida El centro de la palabra, el centro del plan redentor, el centro de Dios, del hombre, está en Jesús Yo quisiera que por un instante así, tú adores a Jesús, solo a Él Le diga Jesús, tú eres poderoso, tú eres santo Jesús, tú eres mi ejemplo, eres mi meta Tómate un minuto y exalta a Jesús, sí Ponlo en el centro de tu adoración Ponlo en el centro de tu pensamiento y le Jesús, tú eres el propósito por el cual vivo Eres el centro de mis proyectos de vida, eres el centro de mi meditación El centro de mi pensamiento en la mañana El centro de mi atención en la vida, el centro de mi enfoque, eres tú Jesús Eres tú Jesús Te adoramos en esta mañana Señor, te honramos a ti en medio nuestro En el nombre de Jesús Hermoso Jesús Aleluya El centro de mi atención en la vida, el centro de mi atención en la vida, el centro de mi atención en la vida, el centro de todo eres Jesús Aleluya Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en voz de ti, Jesús. Todo el universo gira en voz de ti, Jesús. Todo el universo gira en voz de ti, Jesús. Quisiera que en este momento de adoración, mientras vamos a seguir cantando esta canción, tú prepares, si sientes en tu corazón, preparar tu ofrenda para Dios en este momento. Que diga, Señor, tú eres el centro también de mi vida, de mis finanzas. Yo quiero entregarte a ti, Señor, un ofrenda, reconociendo que no es el dinero, no es las riquezas, no son las posesiones el centro de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!